Hola, muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues en el proyecto de hoy vamos a presentar un producto de oboxing o de revisión. Productos que sean buenos o que sean útiles para el canal o para mis seguidores. Y bueno, este tipo de vídeo, el que quiera verlo, el que los vea y el que no, pues que no los vea. Bueno, este venía muy bien empaquetado, pero mi chiquilla, mi niña, pues se ve que también le gusta abrir paquetes. Y ya medio me lo ha abierto ella. Pero bueno, es un producto de la casa de Reolín. Están ahora en promoción. Y bueno, vamos a presentar una cámara de doble lente para exteriores. Y vamos a ver cómo va a abrirlo. Voy a ver su precinto. Bueno, vamos a ver qué tal viene, cómo viene embalado y demás nuestra cámara de la marca de Reolín. Y entonces su certificado, esto creo que ha certificado, de calidad y demás. Certificado, firma y demás. ¿Vale? Declaración de conformidad de la alumna europea. Bueno, esto por ahí. Aquí tenemos el manual de operaciones. ¿Vale? Cómo se ve desmontada, cómo se ve todo, ¿vale? Además, si tenemos alguna duda más, pues podemos acceder al enlace que voy a dejar abajo. O en este código que tenemos aquí. Y va a picar todo. Bueno, nos trae un planito. Para presentar una pared. Y ya tenemos el esquema de la burrito. Una vuelo, dos vuelos, tres vuelos. Y ya sabemos que ahí va a coincidir la cámara pretende. Porque también nos trae alguna pegatina de advertencia de que es cámara de seguridad y demás. Bien, eso por ahí. Nos traen las dos antenas. Una y otra que son direccionables. Se pueden orientar hacia un lado o hacia otro. ¿Vale? Ya que esta cámara es por wifi. Este es un papelito. Y bueno, vamos a ver las diferentes cosas que nos trae. La cámara. Trae protección IP. Su cable de alimentación. ¿Vale? Bastantes metros de cable. Es macho y hembra. Es un alargador. Ahí. Vamos por ahí. Un cable de conexión Ethernet. Este es un cable de red. Porque la hemos enganchado directamente a... Además de wifi también se puede enganchar por cable. Estos son accesorios y cosas que trae para la cámara, para sujetarla. El transformador. ¿Vale? 12 voltios de anterior. ¿Vale? Y aquí este lo que hacemos es una especie de alargador. Lo enchupamos aquí y ya podemos prolongarlo. Una especie de alargadera, pero para... Es con esto. Este universal de alimentación. Ponemos también por ahí. Pues... Aquí tenemos la base. Ahí. Su base, esta. Le trae aquí un tonelito. Aquí trae esta chapita. ¿Qué es? Para que coincida con estos orificios. Lo que tenemos aquí. Que hay en la chapita de anclaje. ¿Vale? Y esto aquí ya coincide perfectamente. ¿Vale? Ahí coincide con el borrador perfectamente. Para no equivocarnos. A la hora de atornillarla. Y esta base pues va aquí. Lleva un tonelito. Se da a caer. Y aquí ya el tornillo impide que se caiga aquí. En la vida. Bueno. Aquí tenemos la cámara. La cámara es bastante grande. ¿Vale? Y ya también trae. Un destornillador. Y algunos tornillos y tacos. Y un destornillador que es solamente estrella. La cámara pesa bastante. Tiene bastante peso. ¿Vale? La cámara chula. Lo mismo la podemos coger por abajo. Que la podemos coger por arriba. Tiene cogida por la volta. ¿Vale? El cable de entrada. De antena. Y aquí otro. Eso lo vamos a poner. Vamos a poner a dos antenas. Para que se vea. ¿Vale? Ahí. Y aquí llevará otro. Esto se instala fácilmente. Y ahora vamos a orientar hacia un lado. O hacia el otro. O para ir a sin recta. O como queramos. ¿Vale? Esto, como os digo. Lleva dos lentes con visión nocturna. Sensor humano. Detector de humano. Dos lentes. Una y dos. O sea que la cámara que es dual. Está muy bien. Y bueno. Pues aquí tenemos ya los cabecitos. Donde nos da alimentación. Que sería este que tenemos aquí. Para alimentar la cámara. Detecto de transformador. Y este de aquí que es un cable de internet. Pues si lo queremos conectar. Pues simplemente lo conectamos. ¿Vale? ¿Vale? Este es el cable de red. ¿Vale? Pues lo que vamos a enchufar a la casa a través del cable. ¿Vale? Por wifi. Pues lo podemos agachar también por cable. ¿Vale? Bueno. Pues por ahí. El cabecito este de red. Algunos accesorios que son para coger la cámara. Este es el soporte que va atornillado aquí. La cámara lleva aquí en tornillito. Donde lo podemos girar. Y girarlo hacia abajo o hacia arriba. Y esto simplemente por cada que ha atornillado. Con su estornillado que trae. Que por ejemplo la quiero poner así. Que es como se debe poner. Porque tiene aquí este tejadito. La podemos atornillar por arriba. Si por ejemplo tenemos una cornisa. La voy a poner en la cornisa. O si por el contrario. Lo queremos poner en esta posición. Y que la cámara se quede cogida. Así en este ángulo. Aquí lleva un tope. Aquí lleva un agujerito. Que debe coincidir con esto. Se reonilla ahí. Y ya está. Y ya la podemos orientar de derecha a izquierda. ¿Vale? O podemos subir o bajarla. Bueno. Pues esta cámara de aquí. Como se le digo. Tiene wifi de tensión humana. Y A. La cámara es en color. También tiene visión nocturna en color. Con el LED todo sencillo. Que tenemos aquí. Tenemos LED. Y de noche las imágenes. Pues van a ser. Se van a ver perfectas. Se van a ver perfectas. En color. ¿Vale? Grabación de audio en estéreo. También tiene dos micrófonos. Podemos grabar imagen. Y el sonido. En estéreo. Esta de aquí. Esta es la carita SD. Que aguanta hasta de 266. 756 megabytes. Coño. Gigas de eso. Gigas. 2506 gigas. Lo que tenemos ya. ¿Vale? Esto es un 506 megabytes muy pequeñitas. Entonces. Imagen y vídeo. A 2560 x 1440. 4 megapíxeles de alta resolución en HD. Visión nocturna a color. Con su foco encendido. Serían esto y esto. Detección de persona AT. Vehículos y alertas precisas. Sin tener que suscribirse a ninguna página ni nada. Esto nos avisa al móvil. Distamente que se ha. Encontrado una persona. O ha testado algo. Raro. Quitamos lo que tenemos debajo. Como una especie de entrada. Que se da para los micros. La cámara está muy bien. Muy chula. Y bueno. Wi-Fi dual banda. A 2,4 gigahertz o 5 gigahertz o Wi-Fi. ¿Vale? Y bueno pues. Dos lentes. Donde tenemos un ángulo de visión de 150 grados. ¿Vale? Cuadro lentes. Tenemos un ángulo de visión de 150 grados. Protección de seguridad IP2 y 2K. Perfecta para exteriores. Porque tiene bastante peso. ¿Vale? Pues el peso es un kilo por ahí. Bueno. Pues si queréis alguna información más. Aparte de la que yo estoy dando aquí. Que es poca. Pero bueno. Pues después de ir a la cámara. De la marca de Redoling. Y tiene un precio muy bien. Ahora tiene un descuento muy bueno. Que podemos entrar allí y verla. Por si nos interesa o algo. Estos son algunos accesorios que son para los cables estos. Este conector de aquí es para ver el cable. Para que no se quede hermético y no entre algo. ¿Vale? Para que se aporte este. Y hasta muchachos. Espero que os guste el vídeo. La cámara si os gusta. Podéis verla abajo. Y entrar y verla. Y ver cualquier tipo de información. Bien muchachos. Pues dedito para arriba. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego muchachos! Dedito para arriba. Adiós.